Hola que tal amigos, bienvenidos a mi nuevo capítulo y hoy estamos dirigiéndonos hacia Villa Allende. Esta villa está localizada en el municipio de Coatzacoalcos Veracruz y cuenta con una población de 12 mil habitantes y está muy cerca de Rabón Grande. La desembocadura del río Coatzacoalcos se da entre Villa Allende y Coatzacoalcos, las embarcaciones atraviesan el río para llegar al muelle de carga, por lo que cabe mencionar que el río es de una anchura significante y su hondura también. Cuenta la leyenda que un día Quetzalcóatl, a bordo de una balsa hecha con piel de serpiente, navegó el río hasta perderse en el horizonte. Por ese motivo se le da el nombre de Coatzacoalcos que significa lugar donde se esconde la serpiente. En 1911, el 30 de junio, Coatzacoalcos obtiene el título de ciudad. En 1936 se restituye a la ciudad el primitivo nombre de Coatzacoalcos, que había sido cambiado en 1900 por el de Puerto México. El 23 de julio de 1940, familias de españoles refugiados en la guerra civil en su país, llegan a bordo del vapor Santo Domingo y son recibidos en Coatzacoalcos y la congregación de Allende, dándoles asilo. En el año de 2007, pasas a ser congregación a Villa Allende por decreto del gobernador Fidel Herrera Beltrán. Si sales de la Ciudad de México, dirígete hacia Veracruz por la carretera federal 150D. Al llegar al entronque de la Tinaja, tome la carretera 145D y continúe hasta el entronque Cozolacaque-Minatitlán por la carretera 185. Y finalmente, por la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos 180. Y tomas la desviación por las petroquímicas hasta llegar a Villa Allende. Vamos a ver a los pelícanos que tanto querían ver. La pesca es una de las ramas económicas de la Villa, ya que todos los días los pescadores van al río o al mar a pescar para luego venderlos. También hay gente que solo va por tener la experiencia de atrapar a un pez. ¿A qué andas vendiendo? ¿A cómo? ¿Tres por cien? ¿Tres bonitos por cien? ¿Tres bonitos? ¿Están bien bonitos? Ahora sí, bien bonitos. No, son puras carnes, mira. Pura carneta. Ah, está como la larga de la bebé. ¿A qué hora se pagan para sacar los cinco de la mañana? Si no se los ganan, si no se los ganan. No, no se los ganan, hay que carredearlos. Hay que carredearlos, sí. O sea, andarlos como los policías buscando. Eso es todo. No, solitos no vienen, hay que los atraer. Muy bien. Pues aquí a ver si se animan a venir, pues ya saben dónde están los buenos. Ah, exactamente. Órale. El clima es cálido y regular. Con una temperatura promedio de 25.6 grados centígrados. Se siguen las obras, no para aquí, para que quede bien bonito. Más todavía de lo que ya está, eh. Qué bonito está aquí. Muy bonito. La raiva. Se mata la luz. Es la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores. Los animales que hay en Villa Allende, pues abundan los perros y los gatos. Hola. ¿Cómo estás? Además de la variedad de especies de peces que hay, también existe el pegelagarto, que es muy común por esos alrededores. Y aves como garzas, dordos, palomas, grullas y golondrinas. Así también, como nuestros amigos, los pelícanos. La flora del lugar es más bien acuática, ya que en el río abundan las algas, los helechos y las plantas acuáticas. Generalmente, en esa parte de la región, se dan las plantas endémicas. También existe selva alta, con palmares, manglares y pastizales. Así está esto. Muy bonito este malecón. Aquí ya más bien estamos llegando al faro. Se puede tener una gran vista desde el faro de la villa, ya que se observa la villa, la ciudad, el mar y el río. Y, obviamente, la ciudad de Coatzacoalcos. Este es el faro de Villa Allende. Perfenece al corredor interoceánico del Istmo y Tehuantepec. También, desde los rompeolas, se puede observar una vista del mar. Ya que si se llega hasta donde se encuentra el faro, son dos kilómetros adentro del mar. La playa de Villa Allende es uno de los atractivos turísticos del lugar, ya que es de aguas muy calmadas y el ambiente que se percibe en el lugar es de limpieza. Es de una extensión pequeña, ya que cerca de ahí están las petroquímicas y es cerrada. También cerca de Villa Allende están la reserva natural Jicacal y Pajapa. Bueno, ahora venimos a visitar el Cristo de Villa Allende. Este es un proyecto que quedó inconcluso, como pueden ver. Una réplica casi exacta del Cristo de Brasil. Me compré un tehuacán brillante. Parece que es de aquí y está probado. En enero de 2008, encontraron en la construcción de la entrada del túnel sumergido del lado de Villa Allende, varias piezas prehispánicas que van desde mucho antes de Cristo hasta 1200 después de Cristo. Las piezas encontradas pertenecen a varias culturas, como la almeca, maya, teotihuacana, totonaca, entre otras. Las cuales sugieren que la región pudo estar habitada desde mucho antes de lo que se creía. Vamos a echarnos unas empanaditas aquí en la superpanuchería Rivera. Esta es la promoción del mes por tres empanadas tradicionales y un vaso de horchato a Jamaica por 30 pesos. Yo las pedí de cebrada, perdón, pero hay también de jamón y queso, picadillo y pollo. Está justo enfrente del embarcadero. Vamos a probar las rondas deliciosas, empanadas. Voy a ir a cruzando. Un poco de semisita. Bueno amigos, ahora sí, ya nos despedimos. Ya regresamos a la ciudad de Cozacuelcos. Estamos muy contentos de haber visitado Villa Allende. Y también de haber comido algo muy rico de regreso aquí a la ciudad. Recuerdo que donde comimos está justo enfrente del desembarcadero. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao. La ciudad de Cozacuelcos, 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 la ciudad de Coz